El juez atento, partida, la salida es mala para Aztebríscola con señor Chucho, quedan en los últimos puestos, blindaje por la parte interior con Buzzful Baby, en lucha por la primera posición, Buzzful Baby desplaza y toma el primer lugar, blindaje, corre en el segundo, Press Winger al tercero, en el cuarto envelope, Traffic Piric está en el quinto, Black Pass está en el sexto, posteriormente se moviliza Gary conjuntamente con señor Chucho, Rafaelo se queda Aztebríscola a unos nueve cuerpos en el último lugar, 22-2, los primeros 400 metros, Buzzful Baby adelante, blindaje a tres cuerpos en el segundo, en el tercero viene pasando envelope, en el cuarto Traffic Piric, Press Winger al quinto, Black Pass está en el sexto, luego mejora desde el fondo el ejemplar Gary conjuntamente con señor Chucho, más atrás el ejemplar Rafaelo dejando Aztebríscola en el último lugar, 45-4, los 800 van al giro de la última curva, dominando la carrera Buzzful Baby, Gary corre mucho por la parte de afuera y también lo hace, Black Pass por centro de cancha, Black Pass pasó al primer lugar, Gary en el segundo, en el tercero el ejemplar Buzzful Baby, en el cuarto Traffic Piric, está dominando Black Pass la carrera, Gary corre mucho por la parte de afuera pero Black Pass está crecido en la punta, Gary sigue insistiendo para el segundo, no puede perder Black Pass número 10, ganó Black Pass número 10. Segundo, segundo, segundo el tercero Buzzful Baby con Rafaelo, luego Aztebríscola, en el ejemplar Traffic Piric, blindaje, señor Chucho en Belopes, Press Winger en el último lugar.